Tengo vida nueva Y en el fondo del mar las viejas cosas quedaron Todas son hechas nuevas, por eso quiero cantar Y en el fondo del mar las viejas cosas quedaron Todas son hechas nuevas, por eso quiero adorar ¡Vamos! Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar ¡Vamos! Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar En el mar del olvido, él es mi capitán Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar En el mar del olvido, él es mi capitán Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, yo quiero cantar Hoy tengo gozo, hoy tengo gozo Hoy tengo gozo, quiero adorar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, tengo vida nueva Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, yo quiero cantar Tengo vida nueva, yo quiero cantar Gracias.